Canto sílabas de amor, palabras con sentimiento Para honrar aquel momento que me hiciste un soñador Recuerdo cuando te vi un sincero pensamiento Entregaré en el momento cuerpo y alma para ti Contemplando percibí la grandeza del creador La belleza de una flor Ha estampado en tu figura para ti hermosa criatura Canto sílabas de amor Para mi cariño, con cariño, Aura Pérez Mejía De mi valle linda flor, aquí está tu jardinero Cultivando lo que quiero Florecer en su esplendor Te canto un salmo de amor Soy romántico y atento Mis detalles como el viento Llegan como sin razón Te digo de corazón Palabras con sentimiento Canto sílabas de amor Palabras con sentimiento Para honrar aquel momento Que me hiciste un soñador El cariño en mis palabras Es por ti mi ser querido Con ellas mujer te pido Que tu corazón me abraz Y si nuestro amor consagra Tomando mi sentimiento Te tuvo su lindo acento Surgirá la melodía Y se echa canción y poesía Para honrar aquel momento Luisa Piñero La pitoniza del ritmo En el atardecer Mi vivir es diferente Tu fragancia está en la brisa Tu mirada y tu sonrisa Preservadas en mi mente De tu alma inocente Quiero ser su protector Madurarla con mi amor Mi deseo es tan puro Como el día te lo juro Que me hiciste un soñador Para los vecinos El esquino Panamera En San Pedrallo Mi deseo es tan puro De tu alma en la brisa ¡Gracias!